Fuego de todo miedo al éxito A ver, miedo al éxito Vamos a por la pieza aquí de la... Ay, ¿cómo se me pasó acá? Acaso Y mataron a un lagarto y no lo desvallaron Agua, que ponga una dinamita Ay, hijo de la monda Me aturdí a la versión Ok Es de noche Efe Efe en el chat Acompletame ahí Efe en el chat por chingelos A ver Iremos, por iremos Güey, ¿cómo va a quedar la noche? Porque te mueras de frío, güey Cuando estás en dificultad extrema Es... Arriba, güey En la zona, pues, que está helada Algo nevando Güey Pues vamos para acá Para esta, güey, para nada Esperame, voy a comer, voy a comer Ay, yo tengo que hacer un pasito de pájaro Eh, güey, para no Conejo o pájaro Ay, conejito Conejo Conejo Ay, guay, güey Ay, yo tengo que comer cone Conejo 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 Venga, tú me vas a ver un loco, güey Ay, me agarré solito aquí, güey Corren, zigzag, corre, zigzag Conejo ¿Por qué estoy solito? Conejo ¿Aquí vienes? ¡Ahí te voy! ¡Ayuda! ¡Ah, sí! Voy, 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 ya casi llego Toma una coquita. ¿Se están clavando? Casi, casi. Todavía ya no se fue Por eso vi una madre que salió corriendo Ya se fue, ya se fue Eh, ya llegué aquí La otra no sé dónde está Si sabes, Valti Creo que aquí viene un wey Ah, no, es un venado Tú eres el admin, wey ¿Qué hablo, qué hablo, Valti? No lo alcanzaba a ver, wey ¿Quién eres, wey? Uh, fue un chino calvo, wey Ya sabió, wey Vamos, pues Hay dos bambis, hay dos Dos, wey, neta Ah, hombre, no, está muy lejos, pues No lo voy a dar, wey No, hombre, no vuelvo No voy a gastar mi flechito Está aquí, está aquí, está Hay gente adentro, ¿eh? Ah, ya... ¿Ya bajaste? Hijo de... Ya sema, baja Ah, co, baja ¡Ay! Hay... Ahí está... Ahí está... Cuando bajen se me laguí ¡Ábrase, wey! Ábrase, abrase Ábrase Cero miedo Ah, ya... Ya clave a uno No, es mino No, co, aquí está ahí, nada Jalense, jalense Hay otro Pues aparece ¿Para qué es otro? ¿Para qué le dinero? Yo ni me acuerdo Para comprar en la máquina Y echarle al fuego Cierto La maquinita ¿Pero las monedas? ¿Para la maquinita? Que gane los huesitos Que gane los huesitos Acá hay un trozo Creo que del muñeco Creo que es una patita Aquí estamos peleando Aquí el asunto Ah, mira Te quemas Se está tostando esta mujer Termino medio 1, 2, 3, 4, 5, 6 Veo Espérenme ¿Dónde está la salida? Bueno, acá está la salida ¿Dónde estaba el muñeco? Más arriba Adentro Ya vi la patita Ya vi la patita Ya lo maté Ya están listas, señorita Lista Para ganar un asedio Uff Qué bestia Qué bestia Dad, me retorné Uffa Siento que me van a pegar un chingazo aquí Aquí estoy yo, güey Tú debes proteger a mi lady Aquí estoy yo Aquí estoy yo A su madre son tres, güey O dos Son... No sé, güey Veo, no más se me está corriendo y uno en frente, güey Hay dos, hay dos Creo que hay otro más al fondo, güey Sí, güey, hay otro más al fondo, güey Ahí viene el perro, era Aguas, 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 azuas, álva Miriam Klein A horas No, no, no A ver, adiós Fe CHEC ¿Aquí está? A ver... Acá yo ya está una linterna ¡Excelente! Esto sí se lo voy a dejar La linterna... ¿Dónde es él? ¿Cómo abro el inventario? La I ¿La I? Y la B es para hacer... Para construir ¡Uy! Me tome... ¿La E para qué? La B para abrir este cuaderno Para crear cositas Para crear cositas ¡Qué bonita! Que le puse esa otra vida ¿Ya agarraron todo? ¡Upa! ¡Mucha tela! ¡Vámonos! ¡Ando haciendo molotov pelo idiota! Yo ya me llené de molotovs ¡Nomás falta usarlas! ¡Ahí! Llevo unas... Llevo como seis... ¡Upa! ¡Estamos viviendo la tela! ¡Ya bajé, ¿no? ¡Ya bajé, ¿no? ¿Cómo que bajaste? ¿Dónde está? ¡Ahí hay un hueco, güey! ¡Ahí! 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 ¡Ahí hay un hoyón! ¡Un hoyón! ¡Qué busca! Æhm... ¡Un cráneo, cráneo, cráneo! Ok Aquí agarramos un sanjuditas ¿Aquí se consigue el arco, que no? Ehhh, no... La madre está para busear, güey Ok Ok Chido la arca Aquí está eso Aquí está ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú acepta Cristo Rey en tu corazón, güey? Todo es posible Confío en ti, güey Que nos vas a guiar Uff Un exorcismo Sí Crucen los dedos para que no se les trabe Me acordé de aquella vez que se les trabo Creo que era en esta cueva No sé No sé ¿Se equipaba solo o no? Sí Ah, sí Júrate Mira Zemaran, marcando el camino Uff Toda una líder Con el miedo, güey No sé 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 Acá hay unas coconas, no sé si se quedan. Ya mataron a los fetos. Los fetons. Creo que ahí al fondo viene. ¿Ya están listos? Pálate. Vamos a... Es bengalas. Y el alcohol. Bengalonas. Ella es calladita. Ponte la focatita. O la pongo yo? No. No, tú no. Todavía no llego. Me acabaron las hojas. Es que tu madre así me está congelando. Echale billete. Echale billete. El billetazo ahí. El Benito. El Benito del Chilo. Ahí está. Tengo piedras. ¿Qué pasa? Tiene así así. ¿Qué pedo? ¿No es una dinamita? No. Sí. Una bengala. Una bengala. Quienes capaz de tirarte una dinamita. Me cagué güey. En cuanto la vi que hay enfrente de mí. No hombre. Vete güey. Me... Me... Me decepciona. Que pienses que... Sería capaz. No lo dudé güey. Uf. A ver. ¿Qué hay aquí güey? Esa es maletona. Aquí se considera que la hecha oxidada güey. Claro. Hecha de maderón. Esta era. Aquí hay un dibujo de la araña. El hombre que harán. Ah no. Ah no. Ya agarran todo. Ya. La Biblia sobre todo. La Biblia no. Ah se apagó. Apagó mi corazón. Se apagó. No se ve ni madres cuando andas abajo del agua. Jeje. Creo que acá arriba había una... Una madre por hacer una fogata. Oh. Sube. Ah si. Aquí hay una. Un chocolate. Una fotito ahí donde marca un trozo aquí de... De la revolver. Un trocito de carne. Tiene hambre? No. No. Vamos a... Vamos a... Vamos a... Tostar una iguanona. Está en la casita Ya está algo para comer No creo que sea mi guana Mi guanita Y si te la quito No pues Ahí puse, creo que puse una carne extra No sé si alguien La como Cómatela Igual se van a ir a perder Pero voy a ir a perder Se van a ir a perder a todos O además que las quemo No 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 Vamos a romper A ver si le atino al hoyito Sí, no es un precio ¿Está aquí? Sí, aquí está El hoyito No me falla, Gualtier El hoyito A tu madre que chiquito Está de día La suerte no sonríe Como debe de ser A ver Pues si quieres por aquí Podemos hacer la La fortaleza perrona En un punto medio El imperio ¿Cuál fortaleza? Es un imperio El imperio Contraataca El imperio del mal El imperio del mal Hombre, arriba Pues te la echemos de este lado Para que quede en un punto medio Cierro ¿De aquel lado? Sí, por acá No te voy a ver De hecho, te lo podemos hacer De acá, donde están los pescados Más para no morir ¿Qué, no puse una bandera ahí? ¿Qué, no puse una bandera ahí? ¿Qué, no puse una bandera ahí? Mario, tengo que hacerlo Paraoles Guardar ¿Qué, no puse una bandera ahí? No, puse una bandera ahí Bueno, troré No, era ¿Edino que hay gente y nadie V Anyways, hoy Mais Nosotros estábamos batallando porque no podía dar frutos, ah pero creo que era por la dificultad, ¿no? Si Podría ser Pues vamos a hacerla aquí wey Ojalá que aquí hay muchos árboles alrededor wey A ver, voy a poner una casita Una humilde morada chiquita A ver Voy a poner otra aquí alrededor wey para poderla guardar Ok Vete, vete Está caliente No te subes No te subes Se te va la iguana, se te va la iguana Se te fue Oh, te viste lenta wey Una iguanona Ahí está para que la guardes, no Jimena Se te fue el iguana Se te fue el iguana No, pudo andar agastando flechas wey Seguiría de... Aga para abajo wey Cuidado, mira sema, cuidado estaba acá encima del árbol Muéete para un lado Ahí está Wey, pero no he hecho el carrito wey, ahora que me acuerdo wey Espérate Pues podríamos aprovechar wey para ir por la motosierra wey de una vez Mmm Pues ¿Tú qué dices wey? Pues 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 Hay pescados aquí Tiene un conejo No estamos ahí perro Hola ¿Dónde estás? No te veo, no lo veo, no lo veo Hola ¿Le pudiste? Si Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Ahí está el otro medio ¡Una Dory! ¡Ay! ¡Ufas! Ya tengo pa' comer ¡Ah! Me quedé sin flechas de neta 1, 2, 3, 4, 5 Un palo A ver Pues miren De esta parte wey no está la Shen wey No le quiten árboles a esta parte Ah... A izquierda o a derecha Eh... Aquí donde está nela, aquí donde está el laguito este Ah ok, donde está el laguito Mira eh Vamos... De aquí donde estoy yo parado Talen por la parte derecha O sea por este lado Ok, toda la derecha Esta parte derecha Esta parte derecha Pero les digo que primero vayamos por la... Por la motosierra Vamos a hacer la casita Ah pinche conejo hasta que te mateo wey Ahí va pa' abajo Mira un venado, mira dos venados Vamos a ver Vamos a ver si está bien la chompa wey Venga gente, venga gente ¡Aguas, aguas! ¡Aguas! ¡Lo están sorprendo! ¿Cómo es posible que no te des muerto wey? Te hay una frente No wey, es para que vea la muerte este wey ¿Qué? Se tiró el fuego Se tiró el fuego y no hombre ¡Órale! ¡Órale! ¡Pum! Fumate un venado wey Venadillo Venadillo Estando con todo wey Vamos a poner una fogatita acá enfrente wey Vamos a ir por la motosierra para hacer el pedo más fácil ¡Pum! ¡Pum! Quemen ahí y vamos por la motosierra Voy a poner la carne de... Venga tu madre, cuatro carnes crudas de... Me dio cuatro carnes wey esta madre pinche venado wey ¿Dónde está el tendedero? Ahí está para el tendedero Ahí está para el tendedero ¿Cuál? ¿La carne? Ya que construye A ver si se te trae ahí como la traes Guarden, guarden Entonces... ¿Qué pedo? ¿Vamos a poner un tendedero wey para poner la carne o qué? La carnita ¿Y por qué me va a hacer a perder? Tengo... Tengo cuatro... Cuatro de... ¿Cómo? Cuatro de carne... De venadón Voy a poner un pescadito Y todo ¿Cómo era para el tendedero wey? ¿Puedo... flecha? ¿Puedo matar pájaros? Voy con el... ¿Puedes cazar pájaros con una lanza? ¿Es tendedero de pieles wey? ¿O cuál es? Me sale uno pero no se ve que sea wey Es tendedero de pieles y creo que hay tendederos normal Es grande... Es chiquito... Es chiquito... Es el de pieles... Amén... Hijo de perra te me fuiste... Personalízala... Pues vamos para acá... Vamos... Necesito piel de conejo que quiero ser la... Voy atrás de un conejo wey La de piel... La... Bolsa de... De palo... Esta pinche conejo deja de moverte por el amor de cristo Ay! Ah! No hay un conejo... Vamo... Vamo... Ves para a... Acabo con el cincín de... Ya va ya va ya va ya va! Ahí esta vamos, se me perdió ugo pinche cone... ¡Eh! Acá esta a la izquierda! Acá, acá acá... ¡Ay! Ya hay no! Que bonito... Ay hijo de perra. Se me perdió el perro. Venganse pues. Sí, espérame, ya voy a la vida que se lo agarro. Hay mucha hierba, no se vengo, ya se me perdió, wey. No, se me perdió un conejo, wey. Acá voy para una bandera amarilla que está acá. Ah, voy. Veo la pura quimena, mira un conejo. No te vas a instalar. Hay otro conejo. Hijo de su chingada madre, uno dejan de mover. Hola. Nooo. Igual por eso me voy a matar. Ay, si le di, ya te di perro, maldito. Acá hay gente, toma esa trucha. Ahí te voy, si deja de suyo goyo al conejo. ¿Cuántas? ¿Cuántas de conejo ocupa, wey? No sé, wey. Tengo tres, wey. Ay, se me atronó un pinche escudo. A Chile no te veo, wey. ¿Dónde está? En el mapa, en el mapa, en el mapa. Mi flechita. A ver, te vi, wey. Hombre, vivo por otro lado, wey. No, hombre. Hoy para nadie le importa, donde nadie le importa. Te voy, wey. Me voy a andar peleando con el combate. Vean que la esquina, hombre. Sí, está viendo ahí, nomás. Ah, me están viendo cómo pelea, wey. Ahí voy, ahí voy. Se me fue bueno. Ahí voy. Ay. Firmala razón. Sé que lejos estaba, hombre. Ah, está, mira. Ya no alcancé. ¿Hasta otra? No me acuerdo si había algo aquí en estos vagones. O son de computador. No. Acá era... Hay algo. Papel. Zara. Se escucha un vato. Ah, ya, ya. No sé si arriba sea otro. Ahí me iba a dar dos. Ahí están dos, era. Son dos, son dos. A uno. ¿Cuándo viene la mema? Agua, agua, agua. Agua, agua, agua. Agua que le voy a dar en el culo. Ahí se. Ahí se. Uy, casi me tosto. Está como algo, pues. Hay festín de huesos. Creo que hay que juntar a los conejos. Aprovechar. ¿Dónde están los huesos? Dicen... ¿Qué? 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 ¿Qué es esto, güey? ¿Equipar? ¿Qué es esto, Valti, güey? ¿Cuál, güey? Creo que traigo una mano, güey. Bueno, déjame. Ahorita lo checo. Tienes unos cranes, ¿no? No. ¿Cómo? Esa para las mornas. Para valles. Creo que con dos de conejos se hace esa mano. Sí, con dos de conejos. Así puedes agarrar las valles y puedes hacer veneno con ellas. Ufa. Pues ya tengo la bolsa. ¿Alguien quiere las dos pieles que me sobra? A ver. Ah, sí, pues. Rólatelas. Que... Hombre. Ay, yo quiero, yo quiero. Digan un número de uno al tres, güey. Si es... Ay, dátelas. Voy a volar. Flux. Flux, flux. Ya me metí a la cueva, ¿no? Sí, güey. ¿Dónde? Allá arribita. Sí son las dos, ¿verdad? Acá hay un cassette. Y aquí hay una casita para guardar. Pues una. Ah, era una, güey. Ahí ahorita, güey. Ah, está bien metido, por favor. ¿Ya traes otra? No. Ahorita... Hago las trapas y las... Pues aquí traigo la otra. Ah. Ah, dámela, pues. Joder, sí. Aquí dejaron un pedazo de carne, como dirijo. Gracias. You're welcome. ¿Cómo fue la cuevita? Ay... Chilagazo, que bueno. Qué bueno que no me caí. Ay, a mí también. Dejala cuando nosotros entramos también. Sí. Guardate. Ufa, me tosté, güey. No, ir a la... Manta madre. Ruedate. Ruedate, baboso. Guarden, guarden. No voy a ir crecer. Está para allá. Calvo. Calvo, calvo. Salvo. Pego, está calvo. La calvicie es un problema serio, mujer. ¿Qué más? Sí, lo bueno es que yo no tengo este problema con el tío. Salvo. Gracias a Dios. Salvo. Salvo. Se enojó el guardón. ¿Y yo por qué? Ay, qué huesitos. Medicina. Ufa, huesito. Me lo llevo. Se agarró la cassette que estaba cargando. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. A un ladito ahí de la casita había un cassette. Eh... Creo que sí, wey. ¿Qué hay aquí? Chocolate. Cosa de palos. ¿Qué gano? No, tengo la bolsa de palos. No, tengo la bolsa de palos. Vénganse, vénganse. No hay nada ya. ¿Dónde estás, wey? Te debemos lavar, wey. Acá más enfrente. Hay gente, ¿no? ¿Cómo más enfrente, wey? Acá. No te veo ni la pantalla, wey. ¿Subiste, wey? No. Te subió. Pues estoy... Seguí el camino, pues, a la... A la derecha. Ah, a la derecha. Muy en la derecha. Sí, pues. Subiendo a la derecha. Ah, se subió. Ok. ¿Dónde subiste, wey, no? Lele, lo que yo dije. Cabrón, ¿por dónde fue? No, cabrón. Pensaba que se querían subir ya para la salida, pues. A la izquierda. Que subiste por la cuerdona. No, creo que hice... Giras aquí a la gente. Sí, las hice mierda. Sí, las hice mierda. Con la... Se van... Se van a llevar los huesos. No, pues no hubo huesos, pues los hice giras. Ah, bueno, es mi neumono. Espíritu, esperad. Acá hay un mutante. No voy a dejarme, la weyra. No te la voy a... Va sobre la piel. Le voy a dar una misa, wey. Ah, lo voy a tostar, wey. Yo se lo tomo con una... Con una TNT, wey. No, pues lo vas a desarmar, wey. No, pues lo vas a... Lo vas a... Es mierda. No, 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 no. Ahí va. Estás pa' bajo. Clávatelo wey, que tengo fe. Ahí voy. Voy contigo. Ya no tienen nadie. Ya no tienen nadie. Ya no tienen nadie. Ya no tienen nadie. Repartí las patas. Hay que clavarlo, hay que clavarlo. Hay que clavarlo, hay que clavarlo. ¡Ay! 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 ¡Fuck! 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 ¡Ay! Me clavaron, wey. ¡No mames! Me van a clavar. Ya, ya, ya. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué pedo aquí? Me estoy muriendo. ¿Qué pedo? Cupo de medicina, cupo de chocolate, cupo de coca. Cabo de los poderes. ¿Dónde? Ah, estaba, estaba. Estaban matando. Eh, amigo. Calidame que estaba en el único chubo que tenías. A mí no, dice que si te cae un peto ahí. Sí. La costumbre, wey. Aquí está la cámara. Y aquí hay una tarjeta. Y aquí hay una tarjeta. Sí, se agarraron todo ahí. De la pura tarjetita. Aquí, acá. Hay pelones. Voy a encontrar la cámara. Asesinaron. Entró. ¿Qué es lo que te iba a decir, wey? ¿Qué pedo? No, no. Ah. El tremendísimo de ahí, wey. Siempre así lo tienes, wey. Ah, tiene que ser 80 pesos. ¿Y lo compras, wey? Ay, varo. Ay, varo. Estoy pensando. Hombre, pues ya no nos lo vamos a acabar, wey. Apenas pensando. Vámonos, vámonos. Voy, voy, voy. Hagos. Yo hago traje de dirijo. Cayadita. Miradla. Ese el medio del nunca. Santa Patrona de los desdichados en el amor De los desahuciados Oira, hay dinamita, lo idiota Voy a chingerme una Si alguien quería una M2 de 500 GB Si ¿A cuánto le vas a todo esto? Todo bugueado, güey 950 950 Está en nada, cuesta como 1.100 Vamos, 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 va a tener una dinamita Quítense ahí Ah, tu madre Quítate ahí, la sema Tira la tira Se ha agarrado uno aquí, contra la pared Ah, su madre La de la sema se cayó ahí Ayuda Te cubre, tira sema Ayuda Pero no te cubre la mujer Oh, la madre No, murió, murió Quiero huesos, quiero huesos Bájate perro, bájase perro Oh, tu madre Ok, ¿dónde está? ¿Dónde la pusieron? Aquí la puse, pero Se bugeó Pinche vato No, no, no veo La señalera se le está brincando Ahí está, ahí está Ahí está Ya murió, ya murió, ya murió Todo está lo, todo está lo Metforma Me vo a hacer un lagartit Es PERDER la carne Los pescaos La vo a hacer toda, bueno Es de su madre Que se pierda Que no se pierda la bolita costana Que arda, que arda Que arda, que arda Ey, 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 esperense, esperense ¿Qué es? No dejaron ni un huesito, desgraciado Yo no agarro ni un huesito Oh, un chiraceo Agarro todos los huesitos Agarrala, cero miedo Hay como cinco a la vez No mames, Valti No, pues estaba nuevecita Como hace varios De que queden ahí, Valti, ahí hay carne Yo ya estoy lleno Bienísima Por dos, ahí quedan como dos, tres pedazos A ver, me jalo Chingatelo Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Uno, dos, tres Aguas, gracias Ay, quedó comida Ah, hombre Voy ya, estoy full Yo también Hay un bato ahí Perro Perro Ay Sabo, 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 Valti Clavo, loco No, pues Esta madre va corriendo como perro Sabo, Sabo, Sabo Quiero clavarlo como perro Ahora Eh, tranquila ¿Qué, qué, 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 qué pedo? No hay la Sema ahí, estás todo No hay la Sema, ¿qué onda? Me tostaste a mí, güey Vete al agua, vete al agua Ya, güey, vete al agua Todo bien ¿Y hay fogatita? Igualita que en el L4D no ve ni quién está enfrente, ya nomás dispara Aquí traigo el cadáver No, pues, no hay aire que yo tira Hay que tener una lumbrita, entonces ¿Por qué al final no jugaron L4D? ¿Eh? Eh... ¿Por qué al final ya no jugaron L4D? Es que hubo unos problemas técnicos, güey Sí, voy a tener que meter el mapa o el servidor para poder que jale, güey Porque el señor Mantis no puede meterse No es mi pedo, güey, ese error del mundo Ah, es mal Sí, claro, sí, claro Hombre, siempre tengo que... ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios, güey! Está buena y bien, güey No lo puedo... Hombre Me quiero quemar ¿Qué te falta en la SCD, güey? ¿A qué? No, hombre Ya traigo una de 500, güey ¿Pegas dos? Un Tera de SCD, güey Innecesaria, pero... ¿De cuánto es esa, güey, que tienes ahí? 500 ¡Hombre, la boca le pongo! ¿Pero el que es? ¡M.O! 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 Ya estoy cruzando, no? No, este, güey, espérame Te voy a agarrar los huesitos Voy viendo que hay acá arriba, entonces Vete, güey Un SCD, güey Me gustaría comprar la otra Pero... Ahí está... Esto no se puede, güey Hijo de puta Ya que arregle la bici Trabaja allá Se cayó uno, güey La compro Que siempre... Que siempre no se va a unir la frontera ¿Ah? Que siempre no se va a unir la frontera ¡Hombre! ¡Ah! Ya yo no he... ¡Está bugeado! ¡Súbete! ¡Súbete! Se cayó, se cayó uno ¡Hombre! Ya sé, ma... Tú, Jimena ¿Qué? ¡Va a tumbar! ¡Súbete! ¡No! ¡No! ¿Está muerto? Eh, no sé... ¡No! 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 ¡Tu madre, güey! ¡No! Y bajan un frío, güey Los focos esos ¡No! ¡Estoy vivo esta madre! ¡Ay, la puta! ¡Aquí otra! ¡Tu puta madre, güey! ¡Me asustó, güey! ¡ Datos! ¡Lo bueno es que no me alcanzó a pegar, güey! ¡Ay, ya lo he tostado y le hacemos! A ver, vámonos para arriba ¡Hay que subirnos para arriba, blow! ¡Está bajando! ¡Tienes subimos para abajo, güey! No me gustan, subimos para abajo Una soda de subirse para arriba Una soda Una sodita Vamos a tomar que alto Que alto Creo que es salida güey esto Aquí hay chocolates Y hay una fogata Y aquí hay una hueva para guardar La voy a guardar